Algo ha cambiado entre los dos Y creo saber lo que pasó Antes me prestabas atención Y ahora no, no sigues mi conversación Vengo como loco y un poco me descoloco Cuando veo que te amo mucho y tú bastante poco Estoy entregado, se me nota demasiado Desde que te conocí, que fui tu fan Me gustas tanto Y me parece que te has ido acostumbrando A que te adore 24-7 al mango Estoy cansando, es que me gustas tú Me gustas tú, me gustas tanto Y tú desde mi corazón está matando Río por fuera pero adentro estoy llorando Se nota tanto que me gustas tú Me gustas tú, me gustas tanto Tanto, 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 tanto Algo ha cambiado entre los dos Y creo saber lo que pasó Fluía la comunicación Y ahora no, no me pones ni un corazón Antes te reías de las cosas que decía Y te prendías enseguida todo lo que proponía Antes me besabas todo el tiempo apasionada No parábamos, no parábamos ni para respirar Me gustas tanto Y me parece que te has ido acostumbrando A que te adore 24-7 al mango Estoy cansando, es que me gustas tú Me gustas tú, me gustas tanto Y tú desde mi corazón está matando Río por fuera pero adentro estoy llorando Se nota tanto que me gustas tú Me gustas tú, me gustas tú Tanto, 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 tanto Me gustas tanto Me gustas tanto Tanto, 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 tanto Me gustas tanto Y me parece que te has ido acostumbrando A que te adore 24-7 al mango Estoy cansando, estoy cansando Estoy cansando, es que me gustas tú Me gustas tú Me gustas tanto Y tú desde mi corazón está matando Río por fuera pero adentro estoy llorando Se nota tanto que me gustas tú Me gustas tú, me gustas tú Estamos tan curtidas Tenemos una mini ollastía Diferente,ance, tanto, tanto Tanto, 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 tellement Combien, tanto, 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 tanto,ndare De acuerdo, tanto, 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 tanto Ah, oh 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 Gracias.